Llega a España HBO Max, la nueva plataforma de streaming de HBO con una nueva interfaz y muchas novedades en su extenso catálogo. HBO Max presenta por fin una interfaz renovada y moderna con la oportunidad de crear perfiles de usuario, controles parentales y más opción como las de seguir viendo para ti y mi lista. Entre otras nuevas preferencias. El catálogo se moderniza y amplía, se multiplica el contenido de series y películas y se divide la plataforma en los canales de contenido HBO, Max Originals, DC, Warner Bros. y Cartoon Network. Las películas de Warner llegarán a HBO Max 45 días después de sus estrenos en cines y se estrenarán contenidos nuevos y originales como La Casa del Dragón, Las Españolas, Todo lo Otro y Pobre Diablo o la nueva entrega de Sexo en Nueva York entre muchas otras. Todo esto llega por un precio mensual de 8,99 y las ofertas limitadas de 4,49 euros al mes o la suscripción anual de 12 meses por el precio de 8.